Oye, Mary, espérame Hola, nene, vamos, Pe Hola, hola Este, queríamos avisarle que va a haber una fiesta de bienvenida para los alumnos de la academia ¿Qué? ¿Nos van a invitar a nosotros? Claro, si quieren ir, avísenos, ¿ah? Nosotros tenemos pases Ay, Pe, qué chévere, Pe, gracias, ¿ah? Queda acá nomás en un pub Eh, mira Un pub Un pub, un pub No sabe lo que es un pub Mira, si se animan, me llaman Cualquier cosa El teléfono fijo, ¿no? Sí, yo soy Sergio Y yo soy Wendy Hola, Wendy Un gusto, Pe, Sergio Seguro que la fiesta debe ser rasta, ¿no? Ahí vamos a San Vito, así Claro, Pe No te molestes, Pe Entonces a este teléfono te llamamos y vamos allá a la fiesta, ¿no? Sí, sí Ahí es chévere, Pe Bueno, pues esperamos verlos allá Ya, gracias por la invitación Chao Sí, chiquitos, ¿no? Así como a Wendy Duende rata, ¿sí? Sí, Pe, eso es mi familia ¿Serán enamorados? ¡Ya, vamos! ¡No! Gracias.